Muy buenos días amiguitas y amiguitos, hoy les voy a mostrar otra hermosísima corona de cristo, miren que hermosas flores Ahorita, aquí son las 7 de la mañana, están fresquecitos Lo que quiero que aprecien, que aquí están unas flores que apenas están abriendo, miren como se miran Están muy hermosas Es una planta chiquita Su primera floración, esta planta es de esqueje, voy a mostrarles la maceta Una maceta pequeña Y miren como tiene sus hojas muy verdes, sus flores grandes Para poder tener esta planta por esqueje Desprendo un esqueje, un codo y lo pongo a que sane la herida donde se hace el corte 15 días en el sol Y después de ese tiempo ya se pone en tierra Así es como pongo a enraizar estas plantas tan hermosas de corona de cristo Hasta que sana la herida donde se hace el corte, la pongo en tierra Y se me da muy bien a los 4 meses, 5 hasta 6 meses es cuando da su primera floración Saludos Saludos para todas mis amiguitas y amiguitos que miran mis videos, muchísimas gracias El riego, como esta maceta pequeña se lo doy cada tercer día También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas en el canal Si les gustan las plantas de la jardinería, suscríbanse por favor a mi canal Dios me los bendiga y hasta pronto ¡Gracias!